Hola, soy Concepción Chamorro y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho Mercantil 1, la cual está comprendida dentro del Plan de Estudios del Grado en Derecho Semipresencial. Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el tercer curso primer cuatrimestre y a la que corresponden 4,5 créditos ECTS. La asignatura de Derecho Mercantil 1 pretende familiarizar al alumno con la estructura jurídico-privada subyacente al ejercicio de la actividad empresarial. Esto es, dentro de la sistemática tradicional del Derecho Mercantil, la asignatura se centra en la parte relativa a la introducción al Derecho Mercantil y en las particularidades del empresario y la empresa. De este modo, se analiza en primer lugar y con la imprescindible brevedad la evolución histórica del Derecho Mercantil como rama específica del ordenamiento, sus notas características y el sistema de fuentes y jurisdicción que le es propio. A continuación, un segundo bloque se dedica al estudio del empresario y su estatuto, analizándose el concepto desde el punto de vista del Derecho Mercantil y los elementos centrales de su estatuto jurídico. En este bloque, se estudia igualmente la empresa, en especial, desde su perspectiva patrimonial. A continuación, se analiza separadamente el régimen aplicable a la propiedad industrial, elemento patrimonial característico de la empresa, y al derecho de la competencia, como regulación específicamente mercantil de la actividad empresarial. A lo largo de la asignatura, el alumno podrá, por tanto, identificar el régimen jurídico al que quedan sometidos el empresario y su actividad, adquirir las herramientas necesarias para interpretar las normas mercantiles y comprender el valor de la regulación jurídica de las distintas realidades vinculadas al empresario y su actividad. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente y en la guía de estudio, cuya lectura es obligatoria, encontrarás información específica sobre todas las actividades de la asignatura, así como sobre los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último elemento, encuentras también todos los detalles de las actividades evaluables en nuestra asignatura en la pestaña Evaluación. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema que serán publicadas conforme al ritmo marcado en el calendario. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo. Puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura. Videoconferencia. Al comienzo del curso, realizaré una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online, bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Videoclases. A lo largo del curso celebraremos varias videoclases online en las que se explicará un tema concreto y a las que podrás asistir virtualmente. Las sesiones quedarán grabadas para que puedan ser visualizadas por todos los alumnos en cualquier momento. Me alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho Mercantil 1. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.